Nuestra plataforma les presenta un atractivo mercado comunitario que sirve para publicar y reservar productos turísticos de forma económica. Para casas de renta, hoteles, medios de transporte, excursiones, vuelos, restaurantes y shows. Todo para que nuestros usuarios conozcan Cuba y se inserten en la realidad cubana. El motor de booking de la plataforma está ajustado a la dinámica de las casas particulares de nuestro país. Se divide en tres tipos, booking B2C, booking B2B y booking en grupo. Booking B2C. Se comporta muy similar a la plataforma de Airbnb y HomeAway. Al realizar la búsqueda, usted obtendrá resultados que pueden ser visualizados en una lista o un mapa. Luego de esto, tendrá la opción de reservar una habitación dentro del alojamiento seleccionado o la casa completa, todo ajustado a sus necesidades e intereses. La plataforma además cuenta con la particularidad de conexión a pasarelas de pagos cubanas e internacionales. Booking B2B. El sistema presenta novedades con respecto a los sistemas de booking de casas particulares existentes, pues está orientado al trabajo de empresas. El motor se compone de dos variantes. Una en la que el usuario puede hacer uso de la plataforma a través de un portal personalizado, que permite que los usuarios de una misma empresa hagan sus gestiones por separado. Y la segunda variante, que abarca la forma de integración API con los diferentes webs nacionales o internacionales que deseen esta opción para expandir sus modelos de negocios. Booking en grupo. Como forma de booking orientada al B2B, es la búsqueda masiva o en grupo. Si se hace una búsqueda de 70 personas en Trinidad compuesta por varias familias con niños y mascotas, el motor busca los alojamientos que están más cercanos y los agrupa según los filtros de la búsqueda y los muestra como resultado. La plataforma ofrece la posibilidad de filtrar la búsqueda por sitios de interés. Los resultados se muestran en una lista y un mapa que muestran los pines con la ubicación exacta de las casas. Las tecnologías utilizadas son open source o código abierto, las más novedosas del mercado con un amplio soporte por parte de la comunidad, lo cual garantiza su escalabilidad. Node.js es utilizado por eBay, PayPal y Airbnb. Esta tecnología permite crear aplicaciones altamente escalables e innovadoras. Además, es ideal para manejar aplicaciones de alto tráfico de usuarios y eventos. Las bases de datos NoSQL presentan muchas ventajas en comparación con las bases de datos tradicionales. MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura y es open source o código abierto. La plataforma permite hacer cualquier tipo de reportes para conocer el comportamiento del turismo y de los arrendadores. Permite saber por región, municipio, localidad o a nivel de país cuántas casas de arrendamiento existen, con qué características cuentan, a quién pertenecen, dirección y cantidad de veces que han sido rentadas. Permite hacer reportes financieros por región, provincia, localidad, municipio o país de un usuario determinado. También se puede saber cuánto ha recaudado un dueño de hostal y en qué moneda le han pagado. La aplicación permite mantener actualizada la información con nuevos datos como la descripción, las fotos, los nuevos servicios incorporados y sus precios por temporadas. Mediante esta aplicación el arrendador puede gestionar la disponibilidad de su inmueble con los clientes. Permite llevar los reportes financieros a los propietarios de hostales, sus cuentas por cobrar, lo que ha ingresado y lo que ha ganado. Permite al dueño del alojamiento interactuar en tiempo real con las agencias de viajes. El gestor de alojamiento visita los hostales que se integran a la plataforma para chequearlos y dar fe de que la información visual que publican, espacios, calidad y limpieza son reales. El gestor de alojamiento recibe un mensaje en su aplicación con la descripción de la ubicación de cada uno de sus clientes, con nombres, apellidos, pasaporte y demás datos necesarios. En otras palabras, haría la función del carpetero del hotel y el botón que lleva el cliente hasta la habitación. La plataforma cuenta con un sistema de evaluaciones fundado en las experiencias de los clientes y de los dueños de hostales. De esta forma, van adquiriendo una puntuación que les hace más o menos confiables en el entorno de la plataforma para futuros clientes. Nuestro sistema ofrece la posibilidad de acceso a un mercado extraordinario que se abre al mundo. Es la más potente herramienta para que los receptivos, agencias de viajes, clientes y anfitriones gestionen sus necesidades. No pierdas la oportunidad de ser parte de él.